Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador a otra videoentrevista, esta vez estamos con Carla Reati de Cuántico para escuchar qué es lo que dice la gente con cara a la campaña navideña, que Dios nos ayude. Carla, ¿cómo estás? Cuántico ha hecho un informe muy detallado de qué es lo que la gente dice alrededor de los centros comerciales, que antes eran nuestros ejes sociales de cierta forma. ¿Qué resultados has obtenido en tu informe y qué es lo que nos puede servir a los emprendedores y a las personas que tienen sus negocios dentro de los centros comerciales para tomar decisiones? ¿Cómo estás, Carla? Hola Cristina, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo. Bien, nosotros hemos analizado, como comentas, qué es lo que se está conversando en los centros comerciales a partir de la reactivación que hemos visto que se ha dado a partir del mes de junio. De hecho, a inicios de la pandemia hubo muchísima conversación relacionada a cómo es que van a trabajar las tiendas de los centros comerciales, qué va a pasar con los productos que ya tenía en espera que lleguen a mi casa, ¿no? Entonces, han habido muchísimas consultas por parte de los usuarios. Hemos visto que ahora último la conversación ha estado, digamos que ya mermando y llegando, digamos que a la tendencia usual que había. Y, bueno, la campaña navideña de hecho es un gran reto para los centros comerciales porque hemos visto que ha sido necesario un aprendizaje tras la pandemia, enfocar los esfuerzos en los canales online que al inicio eran los únicos espacios desde los cuales las personas podían acercarse a los centros comerciales y a las tiendas retail para poder obtener los productos que necesitaban. Pero esa necesidad ha hecho que se vean las oportunidades que hay ahora de cara a esta gran campaña que se viene para que las empresas puedan generar la mayor cantidad de esfuerzo en la experiencia de la compra online. Obviamente sin dejar de lado lo que se pueda generar en los espacios físicos, que como vemos tiene aún limitaciones, ¿no? El tema de la distancia, el aforo. Y de todas maneras sabemos que durante la época navideña muchísima gente va a los centros comerciales a buscar regalos, a aprovechar las ofertas, que definitivamente es algo que se tiene muy en cuenta. Que es de esta campaña, de una característica. Exactamente. Entonces, no necesariamente vas a comprar regalos y no que aproveches las ofertas para comprar cosas para la casa, ropa, ¿no? Entonces, el reto está en que las empresas puedan tomar en cuenta todo el aprendizaje que se ha tenido durante la pandemia para poder enfocar la experiencia de compra, ya sea en los canales físicos como en los canales online también, y sobre todo el post-venta, ¿no? Escuchar a las personas para que sepan qué quizás hay que afinar, cuáles han sido los principales problemas que han surgido a partir de este traslado a la compra online que muchos han tenido que adaptarse, ¿no? Antes había muchísimas personas que iban directamente a los espacios porque no estaban muy familiarizados con las compras online. Tenían tocar, ver, oler lo que iban a comprar, está seguro, 100% que eso fuera, y llevárselo y que llegue intacto a casa, ¿no? Y ahora ves, no tocas, no hueles, y ruegas que llegue lo que tú ves ahí a casa, ¿no? Sí. Y eso no, por eso, eso es a través del social business, ¿no? Así es. Sí, el social listening es básicamente escuchar todo lo que se esté conversando en redes sociales y plataformas digitales respecto a un determinado tema o una marca en particular. Entonces, lo que el social listening hace es capturar toda esta información y transformarla en oportunidades para que las empresas puedan generar acciones tácticas en relación a lo que se esté escuchando, ya sea sobre el producto. Y también, en otros momentos, las abuelitas, el clamor del pueblo, ¿no? Lo que el pueblo quiere. Exactamente. Sí, es muy, muy importante tener en cuenta las expectativas de las personas que están, digamos que interactuando con tus redes sociales, que vierten en estas plataformas las experiencias que tienen, ya sea en tu tienda, ya sea con el producto, ya sea con la atención que se da en los canales que tú ofreces para ellos. Entonces, es tomar toda esta información y convertirla en datos valiosos para que tú puedas aprender y darle a las personas lo que necesitan. Entonces, el social listening realmente le aporta muchísimo valor a tu estrategia de comunicación antes, durante y después de. Antes, ¿por qué? Porque es algo obligatorio en la estrategia de comunicación, básicamente, si tú tienes un negocio en redes, ¿no? Tienes que... Exactamente. La gente te dice. Es casi una encuesta que no se realiza, pero sí puedes escuchar cosas cualitativas que te impactan. Entonces, lo que tenemos ahora son cuatro temas importantes en el social listening que ustedes han hecho. Dos temas de salud, un tema social y el tercer tema, básicamente, del core del negocio. El del core es el delivery. La gente sigue preocupada por el tema del delivery. ¿Cuáles son las inquietudes al respecto que has encontrado? Bien, inicialmente, el tema del delivery, las conversaciones respecto al delivery partían de la primera experiencia de compra. Como tú comentabas, antes, tú ibas al lugar y si se trataba de un perfume, lo olías, de repente de una ropa te la probabas. En este caso, con las plataformas online, lo que necesitas es saber toda la información referente al producto, ¿no? De qué se trata... La mayor cantidad de características que tú puedas obtener. Entonces, tras la experiencia de la compra, pueden surgir problemas respecto a la entrega, a que no me ha llegado el producto como yo lo esperaba, o quizás no se especificaba algo que a la hora de tú recibirlo lo veías en ese momento, y también el tema de las demoras en las entregas, ¿no? Ah, entonces, estos son los puntos, digamos que, de dolor respecto a la parte del delivery. Y ya deberían ser solucionadas, ¿no? Después que nos tenemos periodo de transición, porque si no, todos, este, campaña en el día y esto debe ser un caos, ¿no? Sí, de hecho, hemos visto que ha mermado muchísimo la conversación negativa. Antes, por ejemplo, el tiempo de espera era hasta de 15, 20 días, es bastante, ¿no? Considerando que ya estabas acostumbrado a que tu producto te llegue máximo en dos días. Pero ahora podemos ver que las empresas han empezado a facilitar opciones para que tú puedas estar tranquilo, ¿no? Por ejemplo, programar la fecha que más te conviene para recibir tu producto, y éstas tienen un lapso mucho más corto entre la compra y la entrega, hacer un seguimiento de en qué estatus, digamos, que está la entrega de tu producto, te avisan si es que de repente hay algún cambio. Entonces, creo que las empresas han tenido muy en cuenta qué es lo que se ha conversado, cuáles han sido los principales problemas respecto a las entregas, y las han trasladado a su, digamos, a la experiencia que están brindando ahora. Otro tema que me pareció interesante es el tema de la reapertura, ¿no? Antes de la reapertura había muchas dudas sobre si me voy a contagiar, si es necesario que yo vaya. Ahora, dentro de tu informe, lo que yo observo es que el tema de expectativas ha bajado mucho eso, sobre todo el tema de que me podría contagiar en la tienda, pero también toman un tema muy real, el tema de las colas. Eso ya no es expectativa, es una realidad. La gente va ahí y comenta que encuentras colas. ¿Qué otros temas has encontrado? Durante la primera etapa de la reactivación, como comentas, ha sido básicamente conversaciones negativas, pues no se consideraba que fuera necesario abrir los centros comerciales. En esta primera etapa, cuando se abrieron los espacios, sí hubo muchísima conversación sobre las colas. ¿Por qué? Porque había mucha expectativa sobre la reapertura, y en los días de apertura la gente iba, iba con bastante afluencia, y se hablaba sobre no considerar el tema del distanciamiento, que las personas no se colocaban correctamente la mascarilla, o se aglomeraban en los espacios, pero esa conversación ha cambiado. De hecho, la experiencia ha hecho que las personas puedan comentar sobre qué es lo que han vivido al visitar un centro comercial, y lo que ellos recomiendan es, por ejemplo, no ir los fines de semana, que es, como sabemos, los días en donde más afluencia hay en los centros comerciales, y comentaban, ¿no?, que iban en días de semana, y que realmente se podía ver que había mucho más orden, de hecho, el personal encargado de asegurarse de que se cumplieran los protocolos estaba muchísimo más atento, si tenía muchísima más capacidad para poder cuidar que las personas cumplan con los protocolos. Entonces, eso ha ido, mi hermano, quizás al principio también había mucha más afluencia, porque justamente había muchos temas que resolver con las tiendas, productos que no habían llegado, reclamos que tenían pendientes, y que por el mismo hecho de que antes no había este foco tan claro en lo que es la experiencia online, lamentablemente se tenían que resolver en las tiendas. Entonces, esta primera etapa, digamos, que ha sido full comentarios negativos, experiencias malas, pero después cuando ya las personas han pasado por este periodo de, uy, quiero ir, necesito resolver esto, la experiencia ha sido mucho más positiva, y los mismos usuarios son los que han comentado de forma orgánica, porque lo bueno del listening es que tú puedes escuchar las opiniones sin necesidad de que haya un, digamos, como tú dices, ¿no?, una encuesta, de repente el focus group, es real, exactamente, la gente vuelca sus experiencias, ya sean positivas o negativas, y lo último que hemos visto es que ha sido mucho más positivo. Algo interesante de lo que me dices es que las marcas a veces dicen, el consumidor no reconoce el esfuerzo que yo hago, sí lo está haciendo, y lo comenta. Exacto, de acuerdo. Bien, para la gente de marketing, sí está chambeando, se ve, se ve, y el cliente lo siente, ¿no?, y lo siente. Hablemos sobre los niños, ¿qué es el tercer punto que más preguntan o más comentan? Definitivamente el hecho que no vayan los chicos a los sitios comerciales, ¿habrá bajado la interacción, la cantidad de tiempo que la gente está ahí, habrá bajado las ventas, porque tengo muchas cosas de impulso, ¿qué es lo que se espera con vista a esta campaña navideña de lo que la gente ha estado diciendo? Las personas, sobre todo, obviamente, los adultos que comentan en redes sociales, esperan que se dé la posibilidad de que más niños puedan ingresar a los centros comerciales, de hecho, los centros comerciales se encargaban de brindar espacios para que los niños puedan aprender cosas, puedan divertirse, eran espacios de esparcimiento para ellos, entonces la expectativa va para ese lado, ¿no?, que se pueda considerar esta opción, obviamente, teniendo en cuenta todos los protocolos necesarios para evitar en lo posible que se puedan generar contagios, pero sí, o sea, la gente cree que es posible que se pueda abrir estos espacios para los niños y que ellos también, digamos, que toman la responsabilidad de cuidar que no sea un potencial espacio de riesgo, entonces, la conversación hacia ese punto sí es de necesitamos que se abran los espacios, si bien los centros comerciales también están haciendo actividades online, lo cual lo valoran muchísimo, hemos visto comentarios de personas que dicen, ok, no podemos ir, pero tal día están haciendo una actividad vía Zoom o a través de la página para que mis chicos puedan distraerse, puedan tener un momento de diversión, pero vemos que más está por el lado de que quiero ir al centro comercial, quiero llevar a mi hijo, y también por el hecho de que muchas comentan que también no tienen dónde dejar a sus niños, que por ejemplo se van a hacer compras y justo para entrar a esta tienda no está permitido, entonces es una preocupación para ellos también. Claro, dejarlo solo en casa es un problema. Todo este socialismo lo hace a nivel nacional, ¿cierto? Lima y provincias, ¿hay alguna característica que hayas encontrado en provincias? En el caso de las provincias sí hay tendencia de conversación, es menor en Lima, en Lima definitivamente se concentra porque justamente tenemos una gran variedad de centros comerciales en todos los puntos de la ciudad, pero los temas son los mismos. En el caso de provincias sí ha habido más temas negativos con respecto al orden y a llevar al control de los temas de seguridad y los protocolos. Hemos visto que el índice de conversación negativa por el lado de las provincias ha sido mucho más alto, la gente se quejaba de que no veían que hubiera la misma preocupación por hacer, digamos, que llevar a cabo los protocolos que en el caso de Lima. Quizás en provincia falta un poco más de capacitación o de repente enfocarse un poco más en la experiencia del usuario, ¿no? Pero en el caso de Lima sí hemos visto que la tendencia ha sido mucho más positiva por ese lado. Sí, efectivamente, porque la tendencia está bien mantenernos en casa, ¿no? Entonces, afinar esos detalles para tener una buena campaña navideña y entrar con buen pie al 2021 y que se vaya este 2020 por amor de nada. Muchísimas gracias, Carla, por todos tus comentarios, tus aportes. Ojo, este informe cuántico lo sacaste acá, hace lo tiempo así que la vamos a ver a mostrar, Muchísimas gracias, Carlita, de verdad. Amigos de Cuerno Borrador, síganos para más historias, no se las pierdan. Gracias, Cristina.